¡Ay, Dios! ¡Cómo me encanta la grasa! Esto va a quedar rico. ¿Ya se ha quemado? ¡Yes! ¡Esperate! No, creo que no puedo cortar a nadie, pero bien frito sí se lo voy a dar, ¿eh? ¿Podría ser tan amable de calificar mi pedido, señora? Ah, ya se fue a la mierda. Ok. Not bad, ¿eh? Not bad. ¿Qué es esto? ¿Camote? ¿Qué quiere, señor? Vamos a ver. Hello, I want a fat human. Vale, solo quiero un humano... Un humano gordo. Ya está. Eso es todo. No quiere que lo cocine ni nada, ¿eh? Él lo va a cocinar en su casa, parece. Aquí estoy para servirle. Buenas tardes. Me puede calificar... Ah, ya se fue otra vez, vieja cerda.